Música 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 Dobleticia de frente Música Expansión de pesada Música 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 Posir de pecho Dibes de pecho Música 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 PW Música Música Expansión rosa de espalda Pose en el más popular Muy bien, un aplauso fuerte Para el alquiler de Chile Vamos a llamar a Nicolás Díaz De lado novia En el 2012 contra nosotros Un aplauso fuerte para Nicolás Un excelente juez Un aplauso para el alquiler número 238 Sí, Bastián, Uniós Aquí en la competidora De la promocional de AC4 Sebastián, quídate más al número Y al número volviendo más tarde Al amor es la verdad Para que todos sean uno Ya no existen los muros Hola, mi nombre es Sebastián Muñoz Tengo 25 años Soy de Punta Arenas, Chile De la región de Magallanes Competí en la categoría Clase 4 Y eso es mi primer torneo acá en Argentina Llevo viviendo casi 3 años Y feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video